A tres meses de que el Gobierno del Estado arrancara con la firma del mando unificado con los ayuntamientos, el Partido de Acción Nacional desaprobó este nuevo esquema al considerar que padece diversas irregularidades y huecos y deficiencias y puno por la aplicación de un cuerpo policíaco con criterios técnicos y no políticos. En rueda de prensa, José Manuel Hinojosa Pérez, líder de la Albiazul en la entidad, manifestó su respaldo total a la dirigencia nacional de dicho instituto político, quien recientemente presentó a través de Ricardo Anaya una iniciativa para la creación de un mando unificado mixto conformado por un cuerpo técnico especializado que determine por zonas las necesidades en materia de seguridad. Aunado a lo anterior, afirmó que el Gobierno del Estado no puede desproteger y dejar en completa indefensión a aquellos ayuntamientos que no quieran firmar el mando unificado debido a que el artículo 115 de la Constitución marca que la seguridad municipal se manejará conforme a lo que decidan los propios cabildos. Hinojosa Pérez demandó la creación de una policía de proximidad cercana a la ciudadanía para que pueda dar atención a los problemas comunes y cotidianos, además de una buena coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad a nivel municipal, estatal y federal. Ya que afirmó, actualmente se ven patrullas y elementos portando uniformes distintos que generan incertidumbre entre la sociedad en general, por lo que propuso la creación de dicha policía al considerar que los problemas de seguridad pueden resolverse sin concentrar todo el poder y por medio de controles externos. Demandó policías municipales fuertes y con la suficiente capacitación, un modelo de control democrático, la implementación de una policía con criterios técnicos y no políticos. Además, criticó que en cada visita del presidente de la República en Michoacán, los elementos policíacos de todos los niveles se trasladen hasta el lugar, dejando desprotegidos a millones de ciudadanos en la entidad. Por último, el dirigente Albiazul afirmó que los delitos del foro común se han desbordado en últimas fechas, aunado a que los cuerpos policíacos carecen de las herramientas necesarias para el cumplimiento de su labor.